Buenos días a todos, bienvenidos. ¿Cómo les va? Bueno, quien les habla es Nelson Givini, yo soy ingeniero agrónomo, extensionista de Intabor de Nave, y voy a actuar como moderador en esta mañana que pertenece a un ciclo de videoconferencias que pertenece a la estación experimental Intabor de Nave, que se inició allá por mayo del 2020, y este es el segundo ciclo. En esta ocasión vamos a presentar el tema régimen de trabajo agrario, que está a cargo de Eduardo Begaríes. Eduardo es un profesional abogado de la localidad de Pivé, que a su vez es productor y siempre ha estado muy en contacto, muy relacionado con la Agencia de Extensión Rural de Pivé, históricamente, hace muchos años. Así que para nosotros es un honor y una alegría que podamos compartir sus conocimientos en esta ocasión. La modalidad va a ser, Eduardo va a hacer una exposición, como siempre en todas estas videoconferencias, una exposición de 30, 35, 40 minutos, al cabo de la cual vamos a habilitar para hacer preguntas. Eduardo especialmente prefiere que la hagamos en forma oral, habilitando el micrófono, no hay ningún inconveniente en ese sentido. Pero bueno, el que no se anime o no quiera también tiene la posibilidad de escribir en el chat la pregunta, el aporte, lo que quieran. Así que la idea es que podamos hacer una mañana muy activa, que nadie se quede, por lo menos de los asistentes, que no se queden con dudas con respecto a este tema que es muy importante, al momento en que una persona o varias personas entran a una propiedad nuestra con todos los riesgos que se implica, las obligaciones y los derechos que tenemos, ¿no? Por el tema, sobre todo por el tema de accidentes y bueno, otras cosas más que se va a abrir, Eduardo. Esta charla, como todas las otras, se está siendo grabada y se va a poner en el canal de YouTube de Intabor de Nave, como siempre. Entonces, para ustedes, si quieren volver a ver la parte o totalmente, pueden acceder al canal de YouTube de Intabor de Nave y ahí van a tener esta charla a partir de mañana mismo. Así como todas las videoconferencias que se dieron desde el inicio. Así que sin más, yo voy a pedirle a Eduardo que comience con su disertación, lo vamos a escuchar atentamente y bueno, después vamos a conversar un poquito del tema. Eduardo, muchas gracias por estar y te doy la palabra. Gracias Nelson. Bueno, primero ratifico lo que vos decís en el sentido de que lo mejor sería que conversemos. Vale decir que, abran directamente el micrófono y pregunten, van a ayudar, van a ayudar a mí y van a ayudar al resultado de la conversación porque lo hace mucho más dinámico. Nelson dice que esto es muy importante. En realidad, hoy día no se puede pensar en una explotación agropecuaria si no tenemos en cuenta no solo los factores productivos, sino también todo lo anexo. Por ejemplo, no se puede hacer una carta de portes si no tenemos una computadora. No se puede incluso decidir hacer una operación comercial si no tenemos un asesoramiento contable. Y también, aunque en menor medida, pero el tema jurídico tiene su importancia que vayamos tomando por lo menos con conciencia. El objetivo no es saber qué hacer, sino por lo menos cuándo preguntar. Cuando nos encontramos frente a un problema. La conversación o los temas no van a ser muy claros, o sea, las conclusiones no van a ser muy claras por dos cuestiones. Una por el que les habla. Y otra porque la ley, lamentablemente, no es clara. Tiene sus espacios. Después ustedes van a decir qué porcentaje corresponde para uno. Pero hay bastantes zonas grises. De todos modos, el objetivo, repito, es eso. Tratar de alertar sobre cuándo hay que preguntar, cuándo hay que averiguar. O no tomar decisiones con preconceptos. Hay algunos preconceptos que son muy afianzados que vamos a tratar de aclarar. Yo, como dijo Nelson, también soy productora pro-pecuario. En realidad, la vinculación como el enta Nelson viene desde mi padre, que fue, allá por el año 75, uno de los primeros campos demostrativos del INTA. Conjuntamente con la agencia de Pihue. Esto del productor agropecuario, lo planteo así para que quede claro que hay cosas que son difíciles de cumplir. Yo voy a decir, ah, pero tienen que hacer esto. Y sé que es difícil, sé que es complicado. Pero bueno, hay que buscarle la forma. Hoy día, gracias a Dios, estamos cada vez más informatizados y hay medios de solucionarlo. Pero bueno, empecemos. En el régimen del trabajo agrario, vamos a tratar fundamentalmente de los empleados que hacen actividad agropecuaria. ¿Cómo era esto? Bueno, esto era así. Estaba por un lado la ley de contratos de trabajo que comprendía todas las actividades y un régimen especial como el régimen del trabajo agrario. Yo acá lo puse otros, pero en la misma categoría que el régimen del trabajo agrario hay varios más. Por ejemplo, el régimen de la construcción. ¿Por qué? Y bueno, porque obedecen a circunstancias específicas de cada actividad que hacen que la ley lo regular así. Pero estos dos campos así tan nítidos, tan distintos, por un lado la ley de contratos de trabajo, por otro lado lo que se decía, que se llamaba el Estatuto del Peón, con el tiempo se han ido acercando. Se han ido acercando tanto que ahora, a partir del año 2011, estamos así. A partir del año 2011 aparece una nueva ley en la que el régimen del trabajo agrario queda dentro de la ley del contrato de trabajo. No es una cosa separada, distinta, que tiene otro régimen, que tiene... Es un régimen específico dentro de la ley de contratos de trabajo. Y vamos a ver esto qué importancia tiene, qué efectos tiene. Tiene muchos efectos y hacen que el régimen de trabajo agrario se parezca cada día más a cualquier contrato específico, a cualquier contrato de trabajo específico. Entonces, si nosotros nos encontramos frente a un problema, frente a una cuestión, para analizar, ¿dónde vamos? Vamos primero a la ley del régimen de trabajo agrario, como está acá en la pirámide. En el sentido de que, si está previsto ahí, bien, nos quedamos ahí. Pero, ¿qué pasa si no está previsto ahí? Si no está previsto ahí, tenemos que recurrir a la ley de contratos de trabajo, que es mucho más amplia. Después, si no está previsto, tenemos que recurrir a los convenios colectivos, que son convenios colectivos, actividades agropecuarias, tiene convenios colectivos, como cualquiera de sus actividades. Y después a las resoluciones de la Comisión Nacional del Trabajo Agrario, que ya después vamos a ver qué es, pero fundamentalmente les adelanto que es un organismo mixto, creado por la ley de trabajo agrario, en la cual representantes del gobierno, y de los patronal y de los sindicatos, establecen reglamentaciones específicas. Concretamente, por ejemplo, acá vamos a encontrar, lo que no está en ningún lugar de arriba, es el régimen de trabajo, y los salarios, de las cosechas de uva, de las cosechas de frutas, que tienen un régimen tan especial, que esta comisión es la que fija los salarios anualmente. Y después, si no está previsto en ningún lado, tenemos que ir a la voluntad de las partes, por los usos y las costumbres. Y acá, esto que parece tan formal, pero yo creo que es muy importante, que es lo de la voluntad de las partes. Bueno, el tema de la voluntad de las partes, lo remarco porque tenemos que tener cuidado con esto. En el sentido de que esta pirámide está puesta para que entendamos que nada de lo de abajo puede contradecir lo de arriba. ¿Qué quiere decir esto? Si está previsto la ley del trabajo agrario, y la ley del contrato de trabajo dice otra cosa, se aplica la 26-7-27, la de arriba. Pero en esa escala jerárquica, fíjense ustedes, la importancia que tiene la voluntad de las partes. es muy relativa. Entonces, es muy normal, es muy normal, que ocurra en esta actividad, en la actividad agraria, y en muchas actividades, que venga y diga no, pero, a ver, yo no le pago tal asignación, o tengo otro régimen de vacaciones, porque yo me puse de acuerdo con el empleado. El que yo me haya puesto de acuerdo con el empleado tiene relativa o nula importancia. Si contradice cualquiera de las cosas que está arriba. O sea, yo puedo ponerme de acuerdo con el empleado en cualquier cosa que no esté prevista más arriba. Si está prevista más arriba, yo no puedo contradecirla, por más que me haya puesto de acuerdo. Y bueno, cuidado. Por ejemplo, el ejemplo más grosero es el tema del trabajo en negro. Hoy día, la carga más que para impositiva de un salario, hace que el propio empleado venga y diga, che, no, la gama es parte de eso a mí, y listo. Y por más que se haya puesto de acuerdo, haya firmado cualquier cosa, eso no tiene efecto jurídico. No se puede oponer en un juicio y decir, ah, acá está firmado que no quería cobrar el... o que no quería que yo le haga aporte jubilatorio. Eso no tiene ninguna trascendencia y solamente es una... una confesión de que es un trabajo en negro. Por eso, por más que... por más que diga y firme, si el acuerdo transgrede alguna de las disposiciones que están arriba de la pirámide, no vale. Entonces, no nos agarremos, no nos busquemos tranquilidad de decir, ah, estaba de acuerdo. esto no es un contrato de compra-venta. O sea, yo voy a comprar un elbicida, voy a comprar una camioneta, voy a comprar cualquier insumo para el campo y me ponen un precio y se lo pago, acá está, estamos de acuerdo. Eso, acá, tiene muy relativo valor. Bien. Eduardo, para poner en práctica tu propuesta, como este es un tema muy importante y me parece a mí por experiencia propia, si alguien tiene alguna pregunta con respecto a este tema que mencionaste, con respecto a los pactos internos, íntimos, digamos, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, habilite el micrófono o algún ejemplo, alguna historia o alguna experiencia, por favor, habilite el micrófono y le damos pie para que la cuente y le pase. Somos pocos y está lindo para hacer una reunión interactiva. Le da un pie, lo escuchamos. Hay una cuestión acá, pese a todo lo que dije, no está mal escribir un contrato. ¿Cuándo? Cuando la prestación tenga alguna especificidad, alguna cosa muy concreta, siempre que no viole lo de arriba, no está mal escribirlo. Es absolutamente inusual, sin embargo, es aconsejable cuando la actividad o el contrato que yo voy a celebrar con una persona de trabajo tenga sus características especiales. Por ejemplo, no está mal fijar por contrato, fijar de común acuerdo cuál va a ser el horario. Por supuesto, el horario no puede violar las normas de jornada máxima de trabajo, pero puede ser un trabajo por equipo, puede ser turnos rotativos, siempre que no viole las jornadas máximas de trabajo, puede pactarse el horario. Y eso conviene escribirlo y firmarlo. Bien, ¿hay alguna pregunta o aporte? Van a ayudar, ¿eh? Siempre es bueno. Bien, ahora bien, estamos nosotros acostumbrados a hablar de del peón rural. Sí, o sea, cuando nosotros hablamos de todos estos temas, estamos pensando en el empleado que trabaja en el campo, vamos a suponer un hombre a caballo, que recorre, que todos los días, el típico peón rural. Pero debemos tener en cuenta algunas cosas. Primero, en el régimen del trabajo agrario no existe el periodo de prueba. En el régimen de contrato de trabajo, sí. Pero acuérdense de la pirámide, si está previsto arriba, no se aplica lo de abajo. Entonces, no hay periodo de prueba, tengamos cuidado con esto. ¿Por qué? Porque en el régimen común del trabajo, dentro de los tres primeros meses se puede rescindir sin responsabilidad. o sea, no hay que pagar ninguna indemnización si yo en la industria tomo un empleado y dentro de los tres meses le digo no quiero que sigas, listo. Pero en el régimen del contrato de trabajo no existe el periodo de prueba. Entonces, vale decir que desde el día que lo tomo, tiene estabilidad. No lo puedo despedir. Acá, una pequeña aclaración. olvidémonos de esta situación excepcional que estamos viviendo ahora, pero en realidad el cirugismo es no lo puedo despedir sin pagarle una indemnización. O sea, normalmente, no ahora, es una circunstancia especial, normalmente se puede despedir a un empleado pero hay que pagar las indemnizaciones que establece a él. En la industria es a partir de los tres, en la industria, en el régimen general del contrato de trabajo es a los tres meses. En el estatuto del PIONA con el régimen de trabajo agrario no hay periodo de prueba, digamos, lo encuentra esto. Aquí es aconsejable una cosa, existe muchos ya medios y hay en la zona, digamos, fundamentalmente psicólogos que se dedican a esto, que es a la selección de personal y son bastante aconsejables, o sea, pero después me di cuenta que era esto. Bueno, una forma de paliar esto es ese tipo de consulta o ese tipo de análisis previo a tomar un empleado. Bien, lo normal ¿qué es? Lo normal es que yo tenga un empleado permanente y de prestación continua. Vale decir que trabaje en el horario normal todo el año, todo el tiempo. Esto es, digamos, lo habitual, lo normal. Y aquí tenemos que hacer una distinción, una distinción o una creación muy importante. ¿Cuál es la diferencia entre un emprendedor permanente y no permanente? La diferencia no radica en el empleado, sino que radica en la actividad. Pensemos, si la actividad es necesaria o habitual en la empresa para producir lo que la empresa se dedica, el empleado debe ser permanente. No podemos reentender tener un empleado transitorio para una necesidad permanente. ¿Se entiende esto? O sea, si eso es la actividad normal de la empresa y para que funcione esto, vamos a suponer un campo de cría. Para que funcione un campo de cría yo tengo que tener un peón que recorra todos los días, por decir algo. Bueno, entonces, la necesidad es permanente, el peón es permanente. Ahora bien, la ley, por suerte, prevé algunas variantes. Una variante es esta, que es el permanente de prestación discontinua. ¿Qué quiere decir? Yo tengo un empleado, tengo un peón, por ejemplo, pero además tengo un tractorista. ¿Y el tractorista? ¿Cuándo va? Cuando hay que trabajar con el tractor, cuando hay que agarrar, cuando hay que sembrar. Entonces, yo no lo quiero el 10 de enero que estamos cosechando, ¿para qué lo quiero? Y esto es importante porque a veces no se entiende o crea confusiones. Si la, volvemos a lo mismo, si la actividad es discontinua, es alternada, el empleado puede tener una prestación discontinua. Y yo le pago por el lapso que trabaja. No tengo por qué pagarle todo el mes. O sea, pues yo puedo tomar un tractorista por 20 días, que es el tiempo que tarda en hacer el trabajo. Y después lo que sí tengo que tener en cuenta que ese, que no puedo tomar otro, es un empleado estable. Yo tengo, o sea, un tractorista contratado permanentemente, pero no trabaja todos los días. Esto es muy importante. Está la posibilidad. Consulten, vean cómo se instrumenta, hablen con los contadores, porque lamentablemente en la Argentina por un lado está el derecho y por otro lado está la AFIP. Lo que no existe para la AFIP no existe para el derecho, parecería, pero en realidad este tipo de prestación está previsto en los regímenes de la AFIP. O sea, se puede tomar un personal permanente, porque el contador le va a decir no se puede, sí se puede. Está previsto el permanente de prestación discontinua. Y después está el temporario. El temporario sí es aquel que yo tomo porque tengo una necesidad especial, porque un día necesito tal cosa, entonces sí, yo tomo un refuerzo para vacunar, para encerrar, para hacer alguna actividad imprevista. ahí sí, puedo tomar una persona o por alguna circunstancia necesito dos tractoristas que trabajen día y noche, bueno, más que no, tomo uno temporario, esta vez voy a tomar uno, pero ese sí, de todos modos cuidado con esto porque lamentablemente la ley no es clara y esto se puede llegar a confundir y si ustedes toman un temporario reiteradamente, la ley puede llegar a considerarlo un permanente. ¿Cuál es la diferencia entre temporario y permanente? Y por supuesto, la diferencia entre temporario y permanente es que si yo prescindo o no lo tomo o no lo llamo a un permanente tengo que pagar el despedido a un temporario no. ¿Se entiende? Bien, yo sigo, pero si, como dijo Nelson, me van a ayudar si paramos. ¿Qué pasa con estos empleados? Estos empleados hay que registrarlos, hay que llevar una libreta que es útil, es muy útil la libreta porque la libreta marca las condiciones de trabajo. O sea, ustedes van a tener que completar la libreta y allí van a estar especificadas las condiciones de trabajo. Que es importante porque si hay un problema de discusión en un juicio y tenemos que probarlo puede estar la respuesta puede estar en la libreta. Después, existe lo que es como en toda actividad lo que se llama el alta temprana y esto del alta temprana o sea, registrar el empleado inmediatamente que entra. Está vinculado con que con algo que yo les voy a decir y como les decía al principio, soy productora del pecuario y sé que es difícil pero nadie entra al campo si no tiene el alta temprana. Que no entren al campo por favor. Hoy con un simple whatsapp se soluciona el problema o con un simple conexión por internet se soluciona el problema. Sé que es difícil sé que yo paso seis y media de la mañana a buscar a Carlos para ir a trabajar y Carlos no está entonces tengo que ir a verlo a Pedro pero dentro de la dificultad que no entre nadie al campo a trabajar si no tiene el alta temprana. ¿Esto qué consecuencia tiene algo que planteó Nelson hacia el comienzo que es el tema de los accidentes? Si llega a tener un accidente yendo al campo ese día tenemos un problema una persona que no tenemos declarada. una cuestión un comentario que está previsto en la AFIP al discontinuo al que teníamos acuérdense aquel que era permanente pero de prestación discontinua no hay que darlo de baja cada vez no hay que darlo de baja y de alta yo tengo un trabajador permanente con prestación discontinua le doy el alta una vez y listo hasta que no se va no le doy la baja lo que pasa es que esto van a tener que luchar contra el contador pero lo que pasa es que cuando llegue el día 31 y yo tenga que liquidar el sueldo voy a tener en cuenta los días que trabajó no tengo porque he pagado en el mes siempre que sea un permanente de prestación discontinua porque se había suscitado alguna alguna colisión ahí con los contadores que cada vez que dejaba de trabajar el tractorista le daban de baja y le daban de alta no ese siempre está de alta lo que esté siempre de alta no significa que yo deba pagarle todo el mes yo en este caso le voy a pagar los días que efectivamente trabajo y bueno por supuesto Eduardo ¿hay un mínimo de horas que tienen que ser pagas para un discontinuo? no cero bien gracias hace tres meses que no suele pero no llevamos ningún tractorista nadie pudo dar nada estos tres meses claro claro está bien eso sí es cierto buena pregunta pero cero no hay problema y por supuesto las retenciones y los aportes son sobre lo que efectivamente se liquida pero el alta temprano los asegura el seguro que es lo fundamental que es lo fundamental porque si llegamos a tener un accidente las consecuencias son graves hoy sí hoy se laves y pueden tener un impacto muy importante después vamos a hacer una pequeña referencia pero sé que es difícil traten de que no entre nadie al campo sin tener el alta temprano y que quede registrado ante la fija bien quienes no están comprendidos dentro del régimen de trabajo agrario el servicio doméstico ¿qué es el servicio doméstico? el servicio doméstico es la atención de de la casa digamos en el campo de la gente que viva en la casa cuidado con esto porque si yo tengo una persona que le cocina al resto del personal eso sí está comprendido eso no es servicio doméstico eso es cocinera del estatuto del régimen de trabajo agrario pero no es servicio doméstico pero si yo contrato por ejemplo a la señora del peón le digo bueno vos limpiame la casa principal atendeme cuando vamos eso es servicio doméstico y no está comprendida esa estaba o sea se rige por el régimen del servicio doméstico el personal administrativo tampoco está comprendido dentro del régimen del trabajo agrario y las actividades ajenas a la producción yo llevo a alguien para que repare la casa digamos para que haga algún trabajo específico ajeno a la producción estas son en general las exclusiones del régimen de trabajo agrario que se rigen o por el servicio doméstico o por la ley de contrato de trabajo ¿a quién puedo contratar? bien con los mayores de 18 años no hay problema con los mayores de 18 años es un trabajador es una persona con plena capacidad según la ley argentina yo la puedo contratar ¿qué pasa con los menores? con los menores entre 16 y 18 años yo lo puedo contratar pero necesito por escrito la autorización de los padres o tutores estos menores tienen un régimen especial pero de todos modos se pueden contratar pero el requisito ineludible es la autorización de los padres o tutores y después ¿qué pasa con los menores entre 14 y 16 años? siempre que se pueden contratar siempre que sean los hijos de la familia que trabajan en el campo que tengan certificado de escolaridad que tengan certificado médico que tengan examen preocupacional y que la jornada máxima no exceda de 3 horas esto me van a decir pero ¿para qué lo pone esto? yo lo pongo por una cosa que ocurre cotidianamente que es el hijo del peón el hijo del peón es un chico que tiene entre 14 y 16 años va a la escuela o a la tarde que hace y a la tarde anda con el padre en el tractor esto lamentablemente es un problema es un problema y es una responsabilidad muy grande que surge para la empresa con el tratamiento es un tema delicado en la práctica porque me resulta muy difícil ir al campo y decirle al coche bajar el pibe del tractor el chico está aprendiendo tiene ganas pero bueno tenemos que restringir en lo posible cualquier tipo de actividad y si lo contratamos tiene que reunir todos estos requisitos pero es un tema cotidiano y que debemos poner atención en eso porque puede generar responsabilidad la jornada de trabajo ¿qué me dicen? lo primero que me dicen es de sol a sol esto es lo primero que nos viene a la cabeza pero bien y no es porque porque se le ocurra no, no esto estaba en el estatuto del peón pero bueno esto cambió ahora y ahora el régimen del trabajo es de 8 horas diarias o 44 horas semanales de lunes a sábado a las 13 horas esto tampoco estaba antes que era lo que se llama antiguamente se llamaba el sábado inglés vale decir trabajar el sábado hasta el mediodía y este régimen que es común para un empleado de comercio por ejemplo por decir algo ahora es también para el peón rural para el personal agrario a partir del 2011 están estos límites puede trabajar más de 44 horas semanales sí puede trabajar más de 44 horas semanales puede trabajar el sábado después de las 13 sí puede trabajar el sábado de las 13 pero ahí entramos horas extras que no pueden exceder de las 30 semanales o 200 anuales como cualquier empleado con la excepción de que sea una actividad muy específica o se trate de guardias rotativas por ejemplo el tema de la aparición en ese caso pueden exceder esos márgenes esos límites pero siempre tienen que tener la retribución y el franco compensatorio ¿pueden trabajar de esa hora tarde? sí pueden trabajar de esa hora tarde pero tienen que tener el franco compensatorio de ese mediodía o si trabajan el domingo el pagarle el domingo y además de eso un franco compensatorio Eduardo tengo una pregunta de Vanessa pero la voy a hacer después porque se nos fue el tema con respecto a esto se me fue se me fue tengo un se me fue estaba hablando de las horas ¿cómo se puede curir el productor o el propietario cuando se exceden estas horas? ¿qué es lo que tiene que hacer? y no se puede las 30 semanales está bien pero hay excepciones como vos dijiste en el caso de de la aparición o de la naturaleza de la actividad las excepciones están referidas más que a las horas centras están referidas a lo anterior digamos a esto a los horarios 44 horas semanales o los lunes y sábado o sea yo no puedo hacer trabajar 400 horas anuales no puedo exceder de las 200 pero si puedo hacerlo trabajar puedo hacerlo trabajar la excepción está referida a la obligatoriedad ¿qué quiere decir esto? por ejemplo las horas estas son voluntarias yo no quiero hacer horas estas no trabajo el sábado o la tarde yo no puedo sancionar a un empleado porque no me hace horas extras ahora si por la naturaleza de la actividad vamos a suponer las guardias rotativas que es la aparición vamos a poner un ejemplo práctico que es la aparición el domingo vos tenés que recorrer no yo no quiero recorrer si vos tenés que recorrer ¿por qué? porque está dentro de esa excepción no se trata de excederse de las horas extras sino que se trata de que vos tenés obligación de prestar servicios en esos horarios vedados ¿por qué? porque la naturaleza de la actividad o guardias rotativas ¿se entiende Nelson? sí 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 garantía pero no no podés exceder las 200 o sea los márgenes de las semanales o las anuales o sea a ver repito esto de la actualidad de la actividad o las guardias rotativas no no cargan las horas extras hay que pagar el doble porque trabajó un domingo pero eso no significa que trabajó horas extras la actividad tiene esa necesidad que se cubre un domingo se paga el domingo y se le da un franco compensatorio pero no cubre o sea no afecta las 30 horas semanales estas gracias no se suma digamos esa es la diferencia bien ¿qué licencias? licencias tienen toda la licencia del contrato de trabajo vacaciones maternidad matrimonio fallecimiento de los parientes exámenes enfermedades o sea todas las licencias contempladas en la ley de contrato de trabajo las tiene el empleado del trabajo agrario aquí es lástima que no veo las caras porque me gustaría ver las caras para ver qué cara ponen ahora pero además de todas estas el régimen de trabajo agrario tiene esto lo sabían el padre por nacimiento del hijo tiene una licencia en 30 días es la única actividad que tiene esta licencia no es no es o sea no hay otra actividad que en el régimen argentino creo que ahora no acuerdo ahora pero la ley de contrato de trabajo son 5 días para el padre la madre por supuesto tiene la licencia por maternidad que son 3 meses pero el padre como novedad se incorporó esto es el primer régimen que tiene una licencia de 30 días por nacimiento de hijo y bueno ya cerrando el tema acá hay una zona gris una zona gris y más diría yo que gris tirando a oscuro que es el problema de la solidaridad ¿qué quiere decir esto? tenemos tres figuras el propietario que puede ser dos cosas o que arriende el campo o que explote por sí el campo pero algunas actividades las haga por contratista esto es cada vez más frecuente o sea ya ahora los establecimientos la mayoría de los establecimientos no tienen una cosechadora la cosecha es una actividad tan específica que se hace casi toda por contratista la fumigada hay muchas actividades propias de la explotación agropecuaria que las se realizan por contratista o sea no las hace el propietario del campo aunque lo haga por administración o sea explote el campo pero el el trabajo específico lo hace un contratista o también puede ser que el propietario del campo directamente la hormiga la ley de trabajo agrario contiene un un artículo que crea la solidaridad respecto de las obligaciones del empleado y las crea con respecto a los dos esto es muy serio vale decir el empleado de un contratista o el empleado del arrendatario del arrendatario dije el propietario está en Buenos Aires no sabe a quién empleó no tiene la menor idea y sin embargo puede llegar puede ser responsable por la ley de las obligaciones que tiene ese arrendatario con el empleado esto hoy yo no encontré desde 2011 hasta ahora ningún fallo que condene al propietario cuando hay arrendatario este a pagar una deuda por el empleado pero en la ley está así esto es una zona gris es una zona muy confusa también también es muy específica porque esto no está en ningún otro régimen de trabajo vale decir yo adquilo un fondo de comercio y no soy responsable de las obligaciones laborales del de arrendatario acá la ley la se establece yo creo que si nos encontrásemos en una ¿cómo les podría decir? en una contienda judicial la cuestión sería la ley está así la ley está así la cuestión sería fácil o sea fácilmente no seguramente atacable de inconstitucional pero pero que se responsabilice de las obligaciones de la de las obligaciones laborales del arrendatario o el contratista con respecto al propietario es altamente discutible pero realmente la ley está así ¿qué podemos hacer frente a esto? lo que podemos hacer es primero si yo celebro un contrato de arrendamiento por lo menos ponerle la obligación de que el arrendatario me remita todos los meses del 1961 por decir algo que me remita la constancia de los empleados que tiene el problema está que yo no puedo ir a controlar al campo si si ese empleado si hay más si en vez de 7 son 8 eso no lo puedo probar no lo puedo comprobar pero bueno algunos paliativos se pueden tomar pero también por supuesto si yo contrato a un tipo que va a cosechar una persona que va a cosechar tengo que pedirle las constancias del empleado esto es dificilísimo pero realmente es así no tenemos hoy por suerte un whatsapp un mail podemos solucionar pero la ley está así y es una alerta rojo que está sobre la actividad agropecuaria no sé qué va a pasar en los tribunales en definitiva piensa de que esto es tan tan grosero tan tan imposible digamos que alguna solución jurídica puede llegar a tener pero realmente está así está como podría decir está latente este problema incluso incluso más el empleado por ejemplo de un arrendatario podría demandar directamente al propietario del campo sin pasar sin pasar por el arrendatario por decir eso está en la ley escrito así es realmente es realmente preocupante pienso yo de que alguna solución va a tener porque en la práctica esto es indial pero genera esta responsabilidad y tenemos que tener cuidado y por lo menos hacer algo bueno acá aludo mandame la nómina de empleado que tenemos bien algunas consideraciones respecto a las remuneraciones por supuesto esto parece hoy parece una perogurullada pero no es así porque no sé la historia argentina las distancias que pagaban con la moneda propia eso ya no existe más pero la obligación está a pagar en pesos se puede hacer el depósito bancario y la particularidad que también tiene el régimen del trabajo agrario es que el mínimo son dos cuando yo despido a una persona tengo que pagarle por lo menos dos sueldos en la ley de contrato de trabajo no es así ese mínimo se quitó de la ley de contrato de trabajo pero en la ley de trabajo agrario está o sea que la indemnización por despedir una persona con tres meses de trabajo cuatro o cinco son de dos años es lo mismo que despedir los dos años esto hay que tenerlo en cuenta después algunas consideraciones así rápidas hoy día está cada vez más vigente el tema de la seguridad y del ambiente la higiene la seguridad y el ambiente son tres temas que debemos tener presente con relación al empleado que trabaja en el campo ¿dónde vamos a encontrar las normas que rigen la higiene en el en las resoluciones de aquella comisión del trabajo agrario la comisión del trabajo agrario es una comisión nacional que funciona en Buenos Aires y fija como les decía yo las normas específicas concretas de cada actividad y también por ejemplo fija las condiciones que tiene que tener la vivienda que le demos al empleado del campo eso está normalmente se pone cuidado pero también debe ponerse cuidado también deben cumplirse con todas las normas de seguridad les anticipo que la primera de las resoluciones una de las primeras resoluciones que salió con respecto a la seguridad en el trabajo agropecuario era que la gente que salía a caballo tuviera que salir con casco calculen cuánto tardó en derogarse eso porque es ridículo ya no se pone un carro para salir a recorrer pero bueno pero las normas están y deberíamos por lo menos estar atentos a su cumplimiento algunas cosas específicas y que hacen a la seguridad es el manejo y almacenamiento de los agroquímicos hay normas hay formas de manejar y almacenar los agroquímicos que ya casi todas las conocemos hoy pero son de aplicación sobre todo con respecto al personal también hay que tener en cuenta que debemos como obligación laboral suministrarles la ropa de trabajo y los equipos de seguridad también por supuesto no le vamos a proveer porque no lo va a usar por seguir con punta de acero alguna vez quisieron poner pero bueno pero están las normas como les decía al comienzo esto es una advertencia sobre lo que debemos preguntar o mirar lógicamente también están todas las normas del accidente de trabajo hay que hacer la denuncia y están reglamentadas en la ley aunque no no están en práctica sobre todo en nuestra zona las bolsas de trabajo las bolsas de trabajo trabajan la manejan los sindicatos y están previstas en la ley que yo debo concurrir a una bolsa de trabajo para contratar un personal eventual no puedo ir a buscar a cualquiera tengo que ir según donde estén las bolsas donde trabajo funcionando acá todavía no funciona pero como al tema de la solidaridad que recién hablamos es también una alerta roja que no existe en ninguna otra actividad y que nos obligaría a recurrir pasar primero por la bolsa de trabajo si queremos contratar un eventual un transitorio esto es una una cuestión que anda ahí latente que en algunos lugares se está empezando a traer problemas que se están instrumentando sobre todo en la zona del núcleo bolsas de trabajo que obligan a contratar personal inscrito en la bolsa de trabajo y bueno estos son algunos de los temas en general y como la foto vemos que tienen oscuro y claro pero bueno escuchamos las preguntas Nelson que tengamos bueno pero vamos bien acá está está aclarado dice que muy claro perfecto muchas gracias che Eduardo yo aprovecho para hacer alguna otra preguntita por cuestiones que me he enterado en otras ocasiones cuando va un contratista al campo a hacer un trabajo ya sea un pulverizador aéreo o siembra o lo que sea que pasa con la responsabilidad del propietario bueno precisamente es la que la que te mencionaba la ley dice que el empleado del que fumiga si tiene un problema laboral después puede reclamarle al dueño de cambio lo más lo más peligroso que yo veo es el tema del accidente o sea vamos a suponer que un contratista no sé por qué hace eso pero que un contratista sufra un accidente en el campo podría el empleado reclamarle al propietario del campo de acuerdo ¿Habilitamos? ¿Habilitamos? ¿Se escucha así? Sí, ahora sí ¿Habilitamos a Marisol a que haga una preguntita que quiera hacer? Sí, como Doctor buen día con el tema me quedé con eso del tema de la solidaridad del propietario por los empleados que puede llevar a trabajar al campo un contratista digo si por ejemplo el propietario pidiese detalle de los empleados que el contratista va a llevar o sea una declaración de los empleados y el contratista no declara alguno de ellos y ellos tienen algún problema ¿no se puede apelar a la buena fe como eximiente de responsabilidad? En realidad no porque yo digo lo que dice la ley como yo decía la cuestión es muy debatible en los tribunales no encontré resoluciones de los tribunales pero es no es un problema de buena fe a ver si encuentro ya que leo la ley porque la ley tiene un artículo muy 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 específico a ver es el artículo de la solidaridad es el artículo no no que voy a leer el artículo porque es muy muy claro el artículo en el sentido muy claro lamentablemente es muy claro el artículo pero es muy específico y distinto a todos los regímenes el el a ver esperate que lo encuentre trabajador la ley establece de que yo tengo la obligación el propietario tiene la obligación de exigirle al contratista o al arrendatario dice el cumplimiento de las leyes laborales hasta ahí es igual en todos los regímenes o sea sea el trabajo agrario o no sea el trabajo agrario yo se puede como o sea se debe exigir el cumplimiento de las de los de las leyes laborales y del personal que entre en establecimiento ahora bien lo que contiene y llama la atención el es que dice en todos los casos será solidario solidario vale decir por más que yo le pida soy solidario los otros regímenes sostienen y dicen yo tengo que pedirle y exigirle que lo cumpla pero el artículo 12 dice específicamente siendo en todos los casos solidariamente responsables o sea yo concuerdo con lo que vos decís es la buena fe es la imposibilidad material es el propietario que está en Buenos Aires qué sé yo si son 7 u 8 los que tienen en el campo pero la ley está escrita así y todos los autores critican con muchas razones este los tribunales o sea los tribunales pueden yo creo que los tribunales van a tener que buscar una solución jurisprudencial a esto que no que lo adecua a la realidad porque realmente es inviado y más yo pienso que puede llegar hasta ser inconstitucional en el sentido de establecer una diferencia o sea de violar la igualdad de la constitución porque en otras circunstancias iguales las consecuencias no son las mismas entonces esas serían las vías del ataque lo que yo lo que yo estábamos viendo era lo que dice la ley y la ley lamentablemente dice eso lógicamente Marisol sería un buen argumento el tema de la buena fe contractual por supuesto y las posibilidades materiales que hay que son casi imposibles si si aparte siempre hablando dentro de la buena predisposición y responsabilidad de todos o sea permitir a un contratista ocupar un contratista que vaya a arreglar no sé un molino cuando nosotros como propietarios sabemos que donde ponga un pie se derrumba bueno es una cosa a decir bueno tengo una estructura correcta llevo al contratista para que haga todos esos trabajos y bueno y hay un un hecho nada que sucedió un accidente y bueno por ahí me parece que depende del caso depende de la situación pero bueno como dice usted la ley plantea la solidaridad y la verdad que los propietarios tienen un serio problema al respecto sí ahí te quisiera hacer una aclaración porque vos al mencionar al pasar una normativa al molinero el molinero no es un contratista el molinero puede ser un prestador de servicios un trabajador independiente una empresa puede ser una empresa de prestación de servicios no quiero aceptarlo pero tengo otra para eso lo que puede originarse y esto no tiene nada que ver con el régimen de trabajo agrario pero que sí es muy importante que se sepa que es el tema de la responsabilidad civil yo soy el dueño de un auto y con ese auto circulando por la calle he visto a una persona nadie a nadie se le cruza la cabeza decir que no tengo responsabilidad sí yo soy responsable debo pagar los daños tengo que tener un seguro ¿y por qué? porque el código civil dice que el dueño de las cosas es responsable por los daños ocasionados por las cosas ¿y qué pasa cuando el molinero se cae del molino? ¿de quién es la cosa? eso es un tema o sea tenemos responsabilidad civil eso no tiene nada que ver con el régimen de trabajo agrario pero ya que lo planteaste es importante que se sepa tenemos responsabilidad civil por ejemplo pregúntemelo a mí que tenemos la chacra más afaltada de la provincia de Buenos Aires decía mi padre que tengo más de 4.000 o 5.000 metros sobre ruta somos responsables civilmente de la vaca que se escapa del campo que rompe el alambrado y cruza la ruta somos responsables civilmente de la patada que le pegó el caballo a los hijos de unos amigos que llevé a pasear al campo eso genera responsabilidad civil pero eso en toda la actividad ¿no es cierto? no es solamente ¿por qué? porque yo soy el dueño del caballo al molinero si lo encaró un toro soy también responsable pero son cosas distintas no mezclemos las cosas pero el tema de la solidaridad con los contratistas es un tema que está latento esperemos que se resuelva favorablemente pero también también es fruto de eso de que la mayoría de las normas yo tenía un amigo que estaba en la comisión de un abogado que estaba en la comisión nacional del trabajo agrario y yo le decía pero vos ¿qué normas vas a dictar si no sabés cuántas patas tiene una vaca? pero bien morales no tenían idea pero bueno son como funcionan las cosas de la Argentina y realmente es cierto lo del tasco a caballo es cierto las primeras reglamentaciones fue que sabía que tenía que tener tasco lógicamente pero es así bien bien no sé si hay algún otro aporte alguna pregunta estamos atentos ahora otra vez eso te fuiste hola hola ahí estás ahí estás ahí estás bien bien bueno entonces vamos a ir cerrando tu presentación Eduardo de acuerdo nuevamente vamos a repetir de que esta videoconferencia ha sido grabada así que pueden acceder a la misma nuevamente si gustan en el canal de YouTube de Intabor de Nave queda agradecerle profundamente a Eduardo íntimo colaborador de Intabor de Nave por esta charla y bueno a todos ustedes también muchas gracias como todos los jueves el jueves que viene tendremos otra charla la próxima referida a carnes a pasto y bueno todos los jueves si les interesa tenemos una videoconferencia de nuestra parte de parte de las agencias de extensión de Intabor de Nave Eduardo muchísimas gracias y muy gracias muchas gracias a todos Eduardo si querés despedirte chau gente gracias por estar nos vemos la próxima chau